Fue después del episodio donde los chicos regresaron de Mar del Plata sin haberse podido encontrar con él. Luciano Castro se volvió a ver con Esperanza y Fausto, sus dos hijos con Sabrina Rojas, después del episodio donde los chicos regresaron de Mar del Plata sin haberse podido encontrar con el papá, lo que generó la bronca de la ex-mujer del actor. Yo sé cómo son las cosas y dije que no opinemos de lo que no sabemos porque, ella, no está. Le podría contestar muchas cosas. Entró el tucu, López, en el tema. El tucu, aún separados, ve a mis hijo, lanzó Sabrina, tras escuchar que Flor Viña, actual pareja de Luciano, opine de sus entredichos con el papá de sus hijos. Luciano no lo acusé de mal padre. Es un papá presente. Yo lo quiero mucho, dijo Rojas, al regresar de la ciudad feliz con los chicos, con todo el enojo del brazo en contra de Luciano. Voy a tener entredichos con él un millón de veces, hasta que seamos viejitos. Tenemos un vínculo de familia que va a ser para siempre. No sé si afortunadamente o lamentablemente, mi vínculo con Luciano va a ser para siempre. Dijo Sabrina. Luciano se volvió a ver con sus dos hijos. A los que les tenía preparada una tierna sorpresa, un nuevo integrante para la familia. Se trata de Ramón, tal cual lo presentó el ex galán, un precioso cachorrito de raza Rottweiler. Bienvenido Ramón, sos un Castro más, compartió Luciano junto a la postal familiar con la mascota. La publicación donde Castro muestra a cuatro patas junto a sus hijos lleva acumulados casi cincuenta mil like y cantidad de mensajes de gente que toma partido en sus peleas con Sabrina. Usando a los hijos para lavar la imagen. Desastre de padre. Falta Sabrina. Sería la familia perfecta. Como Sabrina Rojas no existe mujer en el mundo. ¿Qué bajo caíste con esa chiquita creída? Lástima que la viña no se la ve una mina centrada o madura. No suelta a Alexi y le gusta el quilombo. Fueron algunos de los mensajes que acompañan el posteo del actor. Fueron algunos de los mensajes que acompañan el posteo del actor. Fueron algunos de los你們 de los juegos que acompañan el posteo del actor. Fueron unos de los 2012. Es decir, no se повторía pueda serPeter 무조gon. τό continually está Thompson. Sincronizaciónizacióniada. Gracias por ver el video